Bienvenidos a la última mesa redonda del Congreso que estáis viviendo todos y que estamos disfrutando juntos. El título de esta mesa es La influencia de la narrativa en serie sobre el público adolescente y el comportamiento social. A mí me parece que esta última mesa es un eslabón con el lugar en el que estamos, que es una universidad. Ahora, dicen que la adolescencia cada vez se va retrasando y podemos decir que muchos de los que estáis aquí sois todavía adolescentes. Y no digo a quiénes, porque hay mucho... Para nosotros. Sí, claro. Por supuesto, Manuel, dudabas. Y es una buena mesa para dar el salto, ¿no? Para dar el salto porque se celebra un congreso como este en una universidad. Y ver cómo al final las series de televisión, que ahora mismo ocupan gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestra casa, porque están ahí en medio, o de nuestro móvil, se convierten también en una lección magistral tantas veces, ¿no? En un aula. Es como si las series de televisión fueran otro aula fuera de la universidad y por eso nos interesan tanto. La mesa que tenemos ahora mismo es una mesa riquísima de interdisciplinar, en la que vamos a hablar empezaríamos por Valentín, que es psicólogo, empezaríamos por la psicología, iríamos in situ a las series con Manuel, que nos hablaría de algunas anécdotas, de cómo bajamos esto que nos va a contar Valentín a las series, y luego con Raquel, que es profesora, y volveríamos al aula. Así que, sin más, os voy a presentar al primer ponente, que es Valentín Fernández Tubau, le tengo a mi izquierda, es guionista, psicólogo y asesor de guiones, director de ABC Guionistas, que tiene más de 100.000 miembros de más de 20 países. Empieza en los años 90, con formación en Los Ángeles, y empieza el análisis de guión con Sojetel, trabaja en televisión como guionista y asesor, y ha vendido obra a Canal Plus, a Boca a Boca, a Morena Films y a otras tantas. Es máster en psicopatología y salud. Y desde ahí nos vas a hablar, ¿no, Valentín? Bueno, pues hola a todos. No va a ser esto una disertación súper teórica, sino lo que quiero es plantearlo desde el punto de vista práctico. Entonces, ya que el tema es el que nos convoca aquí, la pregunta es, voy a hacer un pequeño test así entre todos los que estamos aquí, es si alguien, o sea, quién piensa, mejor dicho, que realmente en la televisión tenemos un medio potente para modificar o para influenciar la conducta de la gente. O sea, que levante la mano, como… Vale, o sea, que… Muy bien. O sea, el debate se ha acabado porque es un anime. Entonces, lo único que hay que ver es cómo, ¿no? Cómo. O sea, todos estamos de acuerdo en que eso, el efecto, lo causamos. Ahora decimos, ¿cómo causamos ese efecto? Y sobre todo, también plantearnos cómo causamos el efecto que queremos causar y no el contrario. Porque puede ser que alguien quiera causar un efecto, o sea, alguien tiene una idea de yo voy a defender con mi obra esta serie de valores o esta serie de ideas y resulta que la gente responde con el sentimiento contrario al que yo pretendo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, entonces hay cuatro pilares, hay cuatro pilares que son muy sencillos de observar. O sea, básicamente, a medida que yo vaya viendo, simplemente tenéis que poner ejemplos de vosotros mismos en vuestra experiencia cuando habéis visto series, películas, etcétera, ¿no? Pero uno de ellos, el más típico, es por imitación, ¿no? Dices, bueno, eso lo sabemos, pues, o sea, podemos encontrar ejemplos de la vida muy claros, ¿no? Por ejemplo, pues, los mismos videoclips, o sea, los mismos videoclips de musicales pueden presentar, digamos, comportamientos que yo aquí no voy a tachar si son moralmente convenientes o no, pero bueno, comportamientos que simplemente gente que admira ese grupo musical por sentirse parte de, por imitar a ese ídolo, simplemente los adoptan. Es igual si estamos hablando de un tatuaje, pues, mi ídolo musical lleva tatuajes y además, pues, con esos tatuajes consigue esa popularidad, no sé qué, yo me hago un tatuaje también, ¿no? Por ejemplo. O, entonces, si vemos vídeos musicales, hay comportamientos más allá de los tatuajes, ¿no? Es decir, pues, si sale, pues, a lo mejor con una serie de connotaciones de algún tipo, es igual si estoy hablando de consumo de sustancias o de cualquier tipo de comportamiento, pues, a lo mejor, de alguna forma u otra, yo estoy más predispuesto a adoptar conductas que de alguna manera me acerquen a esa persona que yo veo como un ídolo. Eso ha sido toda la vida, no es una cosa nueva. O sea, esto sucedía hace 40 años, cuando éramos jóvenes, hace tanto tiempo, y sucede ahora. Es un patrón lógico que sucede y que seguirá sucediendo simplemente porque existe una especie de contagio de aquellas conductas que ostentan gente que admiramos. Es así. Y eso puede ser para bien o para mal. De hecho, eso da, digamos, ese famoso debate del rol positivo, de los roles positivos que pueden ejercer, por ejemplo, las celebridades. Una celebridad con un comportamiento socialmente determinado, que pueda representar una serie de valores, contagia esos valores en positivo y viceversa. En el otro lado de la moneda, una celebridad a la que admiramos que tiene una serie de comportamientos, pues, se puede convertir en un modelo de rol negativo. ¿Queda claro esto? Y ejercen una influencia, simplemente, a sus seguidores, sin que haya nada más. Entonces, bueno, esto es fácil de observar. Luego, Manuel seguramente va a citar bastantes anécdotas al respecto de sus propias series que pueden poner en evidencia esto. Pero yo no quiero perder más tiempo en este, que es bastante evidente, y quiero saltar al segundo, al tercero y al cuarto. El segundo mecanismo es por documentación. Y aquí, los que estuvisteis ayer aquí, probablemente oísteis algo respecto a crear obras en las que no necesitamos hacer nada más que documentar con los hechos de la realidad, y la gente saca sus conclusiones. Y yo quiero poner un ejemplo, no sé cuántos de aquí habréis visto, alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo. ¿Lo habéis visto, gente? Bueno, pues, era una obra donde una persona normal, entraba en un psiquiátrico y salía, bueno, hecho una verdadera piltrafa porque era sometido en el proceso con su rebeldía, etc., a electroshocks, etc., etc. No hacía falta subrayar nada más sobre ese tipo de mensaje para concluir por parte del espectador que el electroshock era negativo. O sea, la gente lo veía por simplemente lo que sucedía allí. O sea, no hacía falta que nadie diera un discurso final y sobre lo que ya era evidente con la mera documentación de lo que pasaba en la historia, nos añadiera, para que todos entendiéramos, que esa terapia electroconvulsiva generaba o podía generar efectos terroríficos. Eso hubiera sido una redundancia, eso hubiera sido contraproducente, eso hubiera producido probablemente un sentido de sobresaturación sobre el mensaje. Bastaba simplemente con presentar los hechos y que la gente sacara sus propias conclusiones, con lo cual eso muchas veces vamos a hacer simplemente a documentar y poniendo una serie de hechos vamos a hacer ya que la gente adopte ese punto de vista que nosotros queremos transmitir. Pero la tercera herramienta es mucho más sofisticada, la vais a entender. Es que nosotros, como autores, podemos modificar creencias también. Y esto que estoy diciendo no quiere decir que vamos a pasar del blanco al negro porque la modificación de creencias no es que de momento pienso esto y pasado mañana pienso lo contrario. Pero sí existen una serie de procesos que generan que la persona vaya cambiando de creencias. Y supongo que algunos de vosotros estaréis interesados en saber cómo sucede esto, más o menos. Bien, entonces ¿por qué? Porque hay autores que de alguna manera lo hacen inconscientemente y no saben lo que están haciendo pero se puede hacer conscientemente. Y por el contrario hay gente que quiere modificar creencias de los demás o transmitir sus propios valores a través de obras de ficción y lo que hace no es que transmita sus creencias ni modifique las creencias, es que reafirma las creencias en sentido contrario y genera un efecto boomerang con lo cual la persona acaba sintiendo o consolidándose justo lo contrario de lo que quería potenciar. ¿Cómo es esto? Yo quería hacer una obra para conseguir este efecto y consigo justo lo contrario. Y voy a poner un par de ejemplos para que se entienda porque sería bueno que os quedárais con esa idea para los que aquí sois autores o pensáis ser autores, lo tengáis en cuenta, no solamente a la hora de hacer una obra audiovisual, también a la hora de escribir, si hacéis novela o relatos o lo que sea. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en cualquier tema polémico, por tema digo sin adoptar ningún color. Es igual si estamos hablando, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, de cualquier tema que tenga carga o que sustite carga. Y si estamos hablando de la eutanasia, pues tenemos dos tesis temáticas, eutanasia sí, eutanasia no. Por ejemplo, si hablamos del aborto, pues lo mismo, es decir, habrá una posición o la otra. Pero vamos a ver que nosotros, independientemente de los valores que tengamos y de que nos interese esgrimir una postura u otra, debemos tener el conocimiento de cómo hacerlo. O sea, de cómo hacerlo. Es decir, que si yo me planteo una obra sobre la eutanasia, y luego yo como individuo digo, bueno, quiero defender la eutanasia o quiero defender el lado contrario a la eutanasia, ¿no? Pero el tema es este y después está mi tesis temática, digo. Bien, entonces, hablando de eutanasia, por ejemplo, hay obras que han hablado de la eutanasia, ¿no? Y obras que han hablado más o menos a favor de la eutanasia, como pueda ser, por ejemplo, la primera que os habrá venido a la mente probablemente sea Mar Adentro, ¿no? Y Mar Adentro suscitó muchas reacciones en contra, ¿no? O sea, suscitó un gran número de reacciones en contra y ahora vamos a ver por qué. ¿Alguien piensa que Mar Adentro modificó la creencia, en algún sentido, de alguien que fuera contrario a la eutanasia? O sea, ¿le convenció a alguien que fuera contrario a la eutanasia de que la eutanasia era un buen tema? Probablemente no, probablemente no, probablemente no. Lo que generó fue una gran reacción en contra. Y ahora veremos por qué. Pero hubo otra misma película que tocaba el mismo tema en la misma época, que era Million Dollar Baby. Tocaba el mismo tema, había una eutanasia y no generaba reacciones en contra. ¿Por qué? El mismo tema en una ocasión generaba reacciones en contra y en la otra no. Bien, o sea, todo tiene que ver con un debate temático. Si yo planteo un debate en televisión, no estamos hablando de obras de ficción, un debate normal, o sea, aquí entre ponentes, lo que sea, imaginemos que esto es un debate y se nos invita a ponentes que defendemos un lado y ponentes que defendemos otro lado, otro lado de la cuestión. Si nosotros traemos como organizadores a unos ponentes que son brillantes, con un coeficiente intelectual de 140, 150, y traemos otros ponentes para el lado contrario, que los traemos con un coeficiente intelectual de 85, 90, ¿qué va a pasar en el público? ¿Qué va a percibir el público? Va a percibir que estamos manipulando ese debate. Bien, cuando está percibiendo que estamos manipulando el debate, está viendo que le estamos manipulando a ellos. Y en cuanto la gente se siente manipulada, desconecta. Evidentemente, si aquí estuviéramos hablando de un debate rojo o azul o verde y violeta, me es igual, verde y violeta, y los violetas son los de coeficiente 85 y los de verde son los de 150, los violetas se sentirían, vamos, que está todo viciado, horrible, estarían enfadados, porque se sentirían que está trampeado el debate. ¿Correcto? Generaría una reacción en contra. Una generación en contra, evidentemente, de toda la población violeta y también de alguna población verde que dice, oye, para ganar los verdes no necesitamos manipular de esta manera tan zapia, podemos ganar por mérito propio. Y esto, básicamente, es lo que sucede. Es decir, cuando introducimos, digamos, una variable en una temática y no la equilibramos, el público la percibe y normalmente protesta, sobre todo, la gente que piensa lo contrario. En este caso, pues, si me van adentro, esa es la razón. Y yo, bueno, no tengo nada en contra de Amenábar, todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, los otros, una película que hemos sido, que está muy bien diseñada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, hablando temáticamente, ahí hay un defecto, ¿no? O sea, hay un defecto temático, del planteamiento temático. ¿Por qué? Porque todos los que defienden el lado de la eutanasia están maravillosos con sus argumentos y todos los que defienden no eutanasia, pues, se les minimiza como personajes. Incluso uno de los personajes, pues, tiene unas consecuencias fatales, catastróficas, al final, por no haber emprendido ese camino, con lo cual la gente dice, uy, esto no acaba de fluir. En contraposición, tenemos un millón de dólares, que no te adoctrina, simplemente estamos viendo una experiencia con una consecuencia y tú dices, bueno, pues, a lo mejor en este, desde ese punto de vista, en este caso, pues, puedo entenderlo, ¿no? No lo comparto, pero lo puedo entender. Estamos hablando de gente que piense lo contrario. Con lo cual, aquí podemos sacar una conclusión. Si yo, en una película, tengo la serenidad para mantener mi lado, argumental, sólido, y el lado argumental contrario a lo que yo pienso, sólido, sólido, no minimizarlo, tengo una garantía de que la gente me va a seguir eso, de una manera correcta, y alguien me dirá, bueno, pues, entonces va a acabar como los debates de televisión, en tablas. Bueno, es una opción, pero tenemos un elemento para que no acaben tablas, que no consiste en minimizar, al contrario, consiste en cómo resuelve la historia. La historia está contando la parte de alguien, y a través de ese alguien, y de lo que le pasa a ese alguien emocionalmente, conectamos con su emoción, y ese ejemplo es lo que nos hace a nosotros decir, ah, bueno, pero es que en esta situación, vale. Y así es como se trabajan. Las normas de la casa de la sidra, ¿la ha visto alguien? Bien, es una película interesante para ver, para cómo trata el aborto, por ejemplo. Entonces, podemos hacer un análisis desde el punto de vista temático, y cómo equilibra, por lo menos equilibra, con un personaje que se pone en contra del aborto, pero la película es, evidentemente, a favor de esa tesis, a favor de que la tesis abortista, entonces, busca elementos para reforzar esta tesis, no de una forma muy contundente, pero sí suficiente para decir, bueno, pues, es que hay un caso de una chica que se clava unas cosas, y que, bueno, es una cosa desastrosa, y entonces, bueno, pues hay, digamos, hay unos elementos que, digamos, predisponen a que la gente diga, bueno, es que en este caso, o un padre que tiene una, o sea, viola a su hija, ¿no? Entonces, bueno, salen situaciones, hay que ver la película para ver cómo está planteada desde el punto de vista temático, para que en esas situaciones, la gente, incluso, si piensa lo contrario, pues, bueno, ante eso, me pongo en duda. Y es que la modificación de creencias pasa por poner en duda, o sea, pasa por tenerlo claro, poner en duda al espectador, y hacerle ver una situación a través de una historia, que eso, pues, tiene otro, que en unas determinadas circunstancias, pues, podría ser de esta manera y aceptable, y entonces la persona dice, ah, bueno, a lo mejor esto es una excepción. Bien, lo mismo en el campo contrario, aquí se dijo ayer, por parte de otro ponente, por García Noblejas, ¿no?, que, por ejemplo, había un tipo de cine, más que tenía que ver con los sentimientos religiosos, espirituales, etcétera, que generaba rechazo, ¿no? Y, bueno, genera rechazo en la medida que se plantee, exactamente como estoy diciendo, que se plantea el tema. Si yo cargo todo en favor de ese punto de vista, y minimizo el otro punto de vista, cuidado, porque ahí nadie lo va a aceptar, todo el mundo se va a sentir adoctrinado, ¿no? O sea, tengo que ver los límites, tengo que tantear los límites de este tipo. Si vamos a hablar de televisión, vamos a ver que en televisión, a diferencia de resolver un tema en 90 minutos, como en el caso de cine que hemos visto ahora, tenemos una trayectoria horizontal, además de la vertical. Yo puedo tratar un tema en vertical en un capítulo, pero tengo una trayectoria en horizontal. Y entonces, o sea, ahí voy a cambiar creencias también, voy a modificar conductas, ¿cómo lo hago? O sea, tengo otra técnica, familiarización. Algo que no me es familiar y que veo mal, poco a poco lo voy transformando. O sea, de negro lo paso a gris oscuro, y luego, pum, 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 lo voy hasta que se convierte en habitual y no lo veo extraño. En el momento en que yo no veo extraño algo por la técnica de familiarización, lo dejo de percibir como malo. Eso ya se sabe, ¿no? El que roba la primera vez tiene, a lo mejor, una carga de conciencia, pero si repite la conducta, llega un momento en que no tiene carga de conciencia. ¿No? Entonces, esa exposición continuada a un estímulo hace que eso deje de verse como raro. O sea, que eso funciona, está clarísimo, pues, por ejemplo, ¿por qué no se utiliza el tabaco ahora en los audiovisuales? Porque todos sabemos que si se utiliza el tabaco, si esa familiarización con el tabaco incita a consumir tabaco. Yo hace una serie de años, me invitó Proyecto Hombre con el Ministerio de Sanidad, hicimos un trabajo para ver de qué manera el tema de las drogas en el audiovisual podía influir. Y entonces, básicamente, era lo mismo. No se puede dar unas cortapisas a los autores para que no incluyan un tema, porque existe la libertad autoral, pero sí, por ejemplo, se les puede dar a conocer la influencia que eso tiene, si se pone, para que sean conscientes. Entonces, es evidente que si en una obra se pone consumo de drogas y se ve al cabo de la repetición del tiempo como una cosa normal, pues la gente va a consumir más drogas. O sea, es así una reacción, porque lo van a ver como menos barrera. Entonces, bueno, pues es una opción. Por supuesto, ya no hablemos si esto lo enmarco en un tema de una serie juvenil en la que los protagonistas que se lo pasan bien consiguen chicas, todos los valores de que a lo mejor mucha gente joven quiere conseguir, están consumiendo, porque por asociación yo quiero parecerme al máximo a todo esto. No yo, vamos, quien sea que esté consumiendo esto. Por lo tanto, se le induce indirectamente a que esto suceda. Y, para acabar, puedo señalar, luego en debate podemos alargar si algo de esto que he dicho os interesa más, pero, fijaros, analizad, pensad lo que ha pasado por ejemplo con una conducta social que ahora, pues más o menos todo el mundo ve como normal porque se ha normalizado desde todos los medios muy gradualmente. Quiero poner un ejemplo que es la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad hace 30 años no está vista ni tratada como está ahora. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Fijaros que, por ejemplo, y yo vuelvo a mi profesión, ¿sabes? Mi profesión, la psicología, más bien la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría tiene una especie de manual que básicamente a mí no me gusta, pero es un manual estadístico donde vienen clasificadas todas las etiquetas de todos los trastornos y ser homosexual estaba considerado un trastorno. Hace 30 años. Ahora no. ¿Por qué? Y a lo mejor alguien de aquí me iba a oír, pero ¿cómo es que una cosa que es un trastorno, aunque se considera un trastorno, luego se deja de conseguir un trastorno? Bueno, pues os lo voy a decir, es un secreto a voces de la profesión. Y es que, o sea, nadie ha oído que una tuberculosis sea una enfermedad y después deje de serlo, ¿no? Pero es que los trastornos psiquiátricos se botan. Es así, es así de fuerte, ¿no? Se votan, se votan por un comité. Entonces, ¿ha oído alguien que se vote si la tuberculosis es una enfermedad o no? No, bueno, vamos a dejar el debate sobre el lado científico de la psiquiatría, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, se votó porque había una serie de cambios en la sociedad que eso, pues, igual que se votó que era un trastorno, luego se votó que no era trastorno. O sea, igual que se votó que luego, pues, el síndrome disfórico premenstrual, pues, es un síndrome y poco a poco hay toda una serie de marketing y van apareciendo nuevos trastornos que antes no lo eran, etcétera, etcétera. Cualquiera que tenga antenas, pues, ahí puede leer lo que quiere. Bien, existe, pues, eso que poco a poco se va normalizando, se va exponiendo a través de series, a través de los medios, a través de todo, hasta que al final configura una actitud generalizada sobre un contexto. Igual que estábamos hablando de anormalizar el hecho de fumar hasta el punto que en Estados Unidos fumas en un sitio y te miran como un apestado, puedes normalizar cualquier hecho como pueda ser el hecho de ser homosexual, a través, digamos, de un apoyo constante, etcétera, dirigido. Bien, esta es la influencia y nosotros como autores, evidentemente, podemos elegir, tenemos unos valores y podemos elegir comunicar sobre nuestros valores. Es igual si el valor es A o B, eso ya cada uno con su conciencia. O sea, lo que yo os quiero transmitir es que, evidentemente, lo que habíais pensado en el inicio, tenéis toda la razón, se influye y lo puedes hacer inconscientemente o conscientemente con cualquiera de estas técnicas y además con resultados evidentes a favor de tu tesis como autor o en contra de lo que quieres hacer porque hemos visto como si lo empleas mal la fórmula explota y en vez de conseguir lo que quieres consigues lo contrario. Bien, quedémonos con estas ideas, ¿no? Por supuesto esto, digamos, aquí os he dado cuatro chispas, si esto lo elaboráramos con un taller y lo trabajáramos, o sea, vosotros podríais experimentarlo a pequeña escala con cualquier obra vuestra de cómo eso generáis que la persona se contagie sobre un valor que queréis potenciar o viceversa, o viceversa, ¿no? Pero está realmente en las manos del autor ya sea porque lo hace de forma inconsciente y le funciona o porque lo hace de forma consciente y le funciona o lo hace de forma consciente y le sale el experimento fatal y le explotan las narices, ¿no? O sea, que os quede la gama de posibilidades. Así que, ahí os dejo con la pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias Valentín por habernos puesto estas gafas que nos permiten ver los hilos intangibles de las series y por levantar también, invitar a levantar nuestra libertad y nuestra sabiduría cuando vemos el arte y en este caso las series de televisión. Nos vamos de estos hilos que no vemos a simple vista a los que sí que vemos con Manuel Ríos que es director, guionista y productor ejecutivo de series. Ha trabajado con Globo Media, con Boca a Boca y Diagonal y luego ha estado en la trama, en la creación de series que algunos nos hemos alimentado de ellas en la adolescencia como médico de familia, compañeros, rescatando a Sara, Rafael, sin identidad. Bienvenido, Manuel. Pues, hola, buenas. Veo que sois mucho más jóvenes con lo cual un poco solo. Con lo cual lo que os cuento a lo mejor hay cosas que no conocéis porque ahora mismo se hacen bastantes menos series para vosotros. Antes había claramente unas series para un público juvenil, adolescente, joven y ahora pues cada vez hay menos en la televisión española, en la ficción española. Entonces, bueno, puede que ahí haya algún desfase pero bueno, intentaré adaptarlo a lo que conocéis y contaros un poco los ejemplos. Yo también me hacía la pregunta de ¿influye lo que hacemos, lo que ponemos nosotros ya en imágenes que en concreto en vosotros? Y, vale, hay una respuesta evidente que sí, de alguna manera sí, pero lo difícil es cómo comprobarlo. A mí lo interesante me gustaría que cuando yo he hecho series más dedicadas al público juvenil haber sabido de verdad cómo influye. Más allá de que porque nosotros hacíamos compañeros si la protagonista Valle cortaba el pelo de una manera y yo veía por la calle mucha gente con el pelo cortado de esa manera o veo que John González ahora mismo se deja barba y pelo así un poquillo largo y veo gente con media barba y pelo un poquillo largo pero claro es difícil saber hasta qué punto simplemente es una cosa estética o si evidentemente pagan mucho dinero a Blanca Suárez por anunciar sujetadores no sé si todas lleváis también sujetadores de Blanca Suárez pero más allá de la anécdota lo que es más difícil comprobar es si esa influencia es un poco más profunda y hasta qué punto es un poco más profunda y ahí es donde a mí me habría gustado hacer un estudio de por ejemplo yo hice compañeros que fue una serie yo no diría que sea una serie juvenil porque tenía mucho público adulto curiosamente casi más tenía más público adulto que joven pero tenía muchísimo público joven y a mí me habría encantado saber cómo afectaba o cómo afectó a una generación el hacer compañeros porque a mí siempre me dio la sensación de que sí que le debía afectar y a mí me daba la sensación que para bien pero bueno eso ya es opinable curiosamente ahora años después esa generación que tenía 15 o 16 años cuando veía compañeros pues ahora tiene 30 o por ahí o 30 y algo o 20 y muchos y está llegando a ciertos puestos por ejemplo en páginas de televisión en crítica en blogs y es curioso porque de alguna manera estoy recibiendo el feedback de hace 15 años de gente que me pregunta y me cuenta y me dice cosas y me vuelven a entrevistar sobre compañeros y se vuelve a poner de moda el tema porque esa gente digamos que creció con compañeros 15 años después ha llegado a tener un programa de radio a tener un blog y bueno es curioso y ves que de alguna manera la influencia 15 años después se sigue manteniendo yo lo que os veo bueno un ejemplo que me llama mucho la atención últimamente es que parece ser que todos bueno y voto ya aquí ya supongo que no que ya habéis elegido pero que todas las chavales de 17-18 años quieren ser criminólogos cosa que me parece totalmente surrealista es decir porque yo creo que no saben lo que es ser criminólogos o sea han visto Bones han visto todas estas sí y es que es una cosa que yo creo que en el colegio de mis hijos están desesperados porque dicen que todos quieren ser criminólogos es una cosa como surrealista bueno pues o sea que influir vemos que influye luego el nivel de profundidad de la influencia es difícil de valorar porque a lo mejor al segundo año de criminología lo han dejado todos o al tercer año de ejercicio de la profesión se han dado cuenta de que no hacen más que ver cadáveres de verdad y que no consiguen averiguar ni uno de los asesinatos que se les presentan así que bueno y que tampoco se lían con la chica guapa o al revés y en fin y que los disparos duelen así que voy a intentar contaros sí un poco cuando creamos compañeros cosas que nos planteamos y cosas que yo creo que ahora ya no se plantea la gente viendo la tele yo tengo una sensación que hay como dos generaciones de guionistas en España los que tienen 40 y muchos 50 y y los que tienen menos de 40 la generación de los que tenemos 40 y 50 y tal pues esa generación yo creo que nos planteamos muchas más cosas que lo que se plantea la generación de los que tienen 30 y tantos 40 y creo que se nota mucho en el tipo de series que hacen yo creo que si ves Velvet tienes muy claro que lo ha hecho alguien de menor de 40 años por los temas que trata por la frivolidad con la que lo hace por el poco peso de las tramas y sin embargo creo que si ves series como la segunda temporada de Sin Identidad te das cuenta de que lo ha hecho alguien con más de 40 y tantos años entonces bueno pues yo creo que este tipo de planteamientos para mí lo noto mucho a nivel generacional creo que hay guionistas muy distintos y que en algún momento se produjo ese cambio no sé por qué no sé quién hizo las series que vieron los de 40 años ahora que por eso hemos llegado a hacer las series que hacemos ahora y que series vimos los que tenemos más bien 50 y por eso hacemos nuestras series o sea alguien nos influyó también en nosotros es lo que trato de decir no solo influimos nosotros bueno cuando nosotros preparamos compañeros nos preocupaba mucho este tema sabíamos que podíamos influir en la gente y que era una serie que probablemente vieran muchas personas luego nunca sabes puede no ver de nadie pero compañeros tuvo muchos momentos de más de 5 millones de espectadores de los cuales pues cerca cada 1.900.000 o así eran chavales pues de menor de 25 años con lo cual sí que realmente teníamos una influencia el tanto por ciento de ser o sea de los chavales jóvenes que estaban viendo la tele pues fácilmente el 40 40 y tantos 50% estaban viendo compañeros con lo cual sí que había una gran motivación por verla entonces nosotros para crear la serie hicimos varias cosas en primer lugar fuimos a colegios dijimos bueno vamos a ver como en la juventud ya nosotros no estábamos en edad aunque teníamos recuerdos no éramos muy mayores pero teníamos 30 y pocos pero dijimos bueno vamos a ir a colegios y fuimos a un par de colegios y tuvimos la suerte que incluso nos dejaron grabar clases entonces poníamos una cámara aquí detrás de la profesora y grabábamos las clases y a mí me sorprendió que todo el mundo estaba hablando todo el rato todo el rato y era un colegio que estaba bien bastante conocido de estos que tienen buena fama y tal y hablaban todo el rato y había uno que no hablaba yo me acuerdo siempre esta anécdota estaba tomando nota y digo joder no es mala y uno que no está hablando y uno que estaba escribiendo y el profesor hablaba el profesor no le regañaba nunca tampoco y entonces estaba escribiendo y tal y digo joder se está escribiendo y tal y entonces de repente acaba dobla el papelito y se lo tira al de al lado y digo el que atendía era el que estaba y digo que desastre con lo cual por eso cuando nos decían compañeros no refleja la realidad y digo es mucho peor claro que no la refleja bueno tampoco esto era una anécdota tampoco significa que todos los colegios fuesen así también yo creo que hay épocas donde hay épocas de mayor disciplina de menor disciplina entonces bueno pero sí que hicimos este experimento de hablar con chavales de ver un poco como funcionaban diversos colegios para tenerlo en cuenta a la hora de empezar a crear luego tuvimos contratamos a dos asesores pensar que todo esto es dinero siempre el producto dice ¿para qué vas a contratar a dos asesores? ¿para qué vas a grabar esto? claro esto me cuesta dinero o sea pensar que en televisión todo clink clink alguien dice esto es dinero bueno pues nosotros tuvimos claro que había que gastar dinero en esto entonces tuvimos dos asesores uno era un director del colegio y este nos asesoraba sobre todo de la dinámica de los colegios de cómo funcionaban de si esas cosas eran posibles si un castigo disciplinario podía ser eso si por qué se podía echar a un chaval de clase si por qué se le podía expulsar del curso o sea nos damos una información digamos muy práctica de cómo funcionaba un colegio no solo pero sobre todo y luego teníamos un asesor que nosotros llamábamos porque lo era asesor educativo que era una persona muy conocida en el ámbito de la educación muy conocida muy conocida y que nunca nos ha dejado utilizar su nombre porque yo creo que en el fondo había una especie de prejuicio de la televisión pero nosotros nunca hemos dicho su nombre lo hemos cumplido y pasaba siempre de todos los capítulos que escribíamos un informe desde el punto de vista educativo con su opinión y nosotros no le teníamos por qué hacer caso o sea no era vinculante pero sí que lo teníamos realmente en cuenta o sea es decir muchas veces antes de tocar el tema también le habíamos preguntado y le pedíamos su opinión él nos la daba y luego a posteriori se leía todos los capítulos y nos pasaba un informe en ocasiones con pocas cosas pero en ocasiones con muchas cosas que siempre nos servía para hacer una última versión entonces cuando nos decía cosas interesantes tal pues intentamos que algún profesor de alguna manera trasladase esa opinión a los chavales de la serie ante el conflicto que habíamos planteado nosotros como guionistas habíamos dado una resolución pero teníamos en cuenta la opinión de él por si había algo un poco más educativo o algo que nos parecía que podía cerrar mejor la trama siempre sin que se notase demasiado como dice Valentín que no estuviésemos haciendo dogma que creo que compañeros en general lo conseguíamos bastante de hecho hay una cosa que nosotros siempre hablábamos que tiene mucho que ver con lo que él dice que son las secuencias por ejemplo de perdón sin perdón ¿qué es esto? pues cuando un personaje le hace una faena a otro y el otro va y le pide perdón de una manera descarada y eso pasa muchas veces en las series pues al final dice que se nota ya viene la secuencia del perdón entonces nosotros nos inventamos el concepto del perdón sin perdón y es como una persona conseguía que le perdonasen sin que realmente llegase a pedir perdón solo por algo de su actitud porque se presentaba en un momento donde él había dicho que jamás iría ahí y sin embargo iba porque hacía un regalo porque se sentaba a ver un programa de televisión con su padre bueno pues igual que hacíamos el perdón sin perdón pues hay que intentar efectivamente lanzar el mensaje que tú quieres lanzar sin que sea tan evidente como decía antes Valentín si pensáis en compañeros si alguno lo habéis visto y lo habéis recuperado yo diría que compañeros iba sobre todo de segundas oportunidades o sea decir casi siempre no tanto cada capítulo individual sino cada temporada había un personaje que se salía del grupo de amigos de su manera de comportarse de hacer las cosas bien y siempre de alguna manera llegaba un punto donde este personaje se daba cuenta después de haber destrozado su amistad destrozado no sé qué tal y había un momento que intentaba volver al grupo de amigos y siempre daban una segunda oportunidad esto ocurría en el grupo de la pandilla pero también ocurría en la relación de profesores con alumnos o sea los profesores también siempre daban una segunda oportunidad a los alumnos y los alumnos también daban una segunda oportunidad a los profesores yo creo que todo esto estaba bastante bien hilado para que no fuese muy evidente pero creo que si alguien hiciese la lectura global de la serie y tal y reflexionase un poco yo creo que se daría cuenta de eso quiero pensar que todos vosotros si hubieses visto compañeros daríais una segunda oportunidad a vuestros amigos pero no sé si es tan fácil es decir el que los compañeros dieran una segunda oportunidad se transmite tan claramente a una generación esa generación que ahora tiene 30 años dan segundas oportunidades a sus amigos bueno quiero creer que un poquito más que la de los guionistas de ahora de 40 años que seguro que no pero bueno eso es difícil veo que digo ojalá se pudiesen hacer estudios donde se viese si esa generación todo aquello le influyó para algo o no pero ya digo que yo creo que es complicado ahora se trataban muchos temas para que os hagáis una idea he sacado así temas según venía y me he apuntado temas que tratábamos en los capítulos tratábamos el tema por ejemplo de los niños de la guerra con un capítulo dedicado a un chaval que venía de África que era un niño de la guerra y que lo metían a vivir en el colegio y a convivir con ellos teníamos varios capítulos pero sobre todo uno dedicado al islam a una niña que iba a compañero a clase teníamos capítulos que nos adelantábamos un poco a la realidad con el tema de los refugiados por ejemplo que el colegio recibía una refugiada tocábamos por supuesto el tema de la droga y en muchos casos y ahí fuimos más lejos porque no solo tocamos el tema de la droga las pastillas el alcohol tal que lo tocamos sino que en una temporada tocamos muy largo además el tema de la heroína y era una trama en continuidad de toda una temporada una trama muy dura además yo creo y que bueno quiero pensar que haya podido influir en que alguien se lo piense dos veces antes de meterse a algo tratábamos las reacciones sexuales tratábamos luego hacíamos tramas tan educativas como tramas que hablaban de la pasión contra la razón por ejemplo y entonces a lo mejor hablábamos de Shakespeare o hablábamos de Lope de Vega o hablábamos de o sea hablábamos de autores concretos intentábamos hacer tramas a veces directamente que tratasen un tema concreto hablábamos de Bukowski hablábamos de vez en cuando nos permitíamos hablar de algún escritor o de trajimos a Sabater a un capítulo y hablábamos de Sabater y de la ética de Amador un libro que escribió bueno de vez en cuando hacíamos temas un poco más específicamente educativos como este que digo de Sabater por ejemplo pero otras veces no eran tan claros pero hablamos de Skinheads hablamos de ETA hicimos dos capítulos dedicados a ETA y de que un personaje relacionado con nuestros de los protagonistas pues a su padre tenía un atentado y bueno como era la reacción se hablaba de la pena de muerte pena de muerte sí pena de muerte no es decir que todos estos temas hoy en día yo creo que sonarían raros en las series que vemos ahora hablábamos por supuesto de acoso que ahora llamamos bullying pero hablábamos hicimos varios capítulos sobre acoso escolar hablábamos de sectas hablábamos de cooperación con países del tercer mundo incluso uno de nuestros personajes durante varios capítulos se iba a Guatemala en un tema de cooperación bueno hablábamos de cómo influía la fama de acoso por internet aunque era muy pronto entonces bueno lo que os trato de decir es que en todos en esta serie sí que nos planteábamos un montón de estos temas habrá veces que diéramos resultados adecuados otras veces no habría gente que estuviese de acuerdo con lo que nosotros planteábamos había gente que estaría en contra pero a mí me consta que había muchas veces que en las casas por lo menos de mis conocidos cercanos se debatían temas a raíz de la serie había gente que decía el capítulo de ayer mi hijo empezó y me dijo tal y no sé cuántos bueno pues daba pie porque entonces todavía la televisión se consumía mucho más en familia cada vez pasa menos pero en esa época todavía se consumía mucho en familia y daba pie a bastantes discusiones por lo menos en el entorno que yo me movía y la gente que yo podía conocer relacionadas con eso yo veo que las series que se han hecho a partir de compañeros las series juveniles ya os digo que ahora se hacen pocas pero sí que podíamos ver física y química que fue la siguiente gran serie juvenil a mí me parece que no tenía ningún componente digamos no intentaba tener ningún componente educativo lo cual no me parece ni bien ni mal pero creo que realmente no tenía ningún componente educativo creo que no se lo plantearon y que se notaba mucho a mí me parecía en ese sentido un poco pobre aunque luego es verdad que las tramas sean entretenidas y los chavales hacían muchas barbaridades y no te aburrías pero creo que les fallaba también la amistad les fallaba la pandilla entonces bueno yo creo que de hecho duró muchos menos capítulos que compañeros y tuvo una audiencia claramente más baja pero bueno nunca se sabe y desde entonces realmente la representación de la gente joven y adolescente en las series es cada vez más residual o sea el barco también creo que no se plantearon nada o sea era una buena ocasión bueno se quitaban la camiseta muy bien pero bueno era una serie era una serie muy ingeniosa era una serie muy ingeniosa muy entretenida los primeros capítulos luego se fue perdiendo un poco pero realmente no había ningún valor educativo en ese barco escuela era un barco escuela de follar perdón pero no era un barco educativo de nada más era un barco escuela de nada más entonces bueno pues a mí me parece una pena que no se aproveche para determinados o si luego vemos el internado que era una serie que a mí me parecía un poquito mejor construida y más entretenida pero tampoco creo que se planteasen mucho un tema de valores de fondo ni nada de eso y desde entonces aquí pues se me escapa un poco pero me da la sensación de que han desaparecido prácticamente los personajes y las series un poco más juveniles hay que tener en cuenta una cosa y es que así como compañeros a lo mejor era un poco más moralista entre comillas hay series que no lo son como muy explicaba Valentín en su apariencia pero hay algo que se de trasfondo que yo creo que sí funciona hay una serie que no sé si habréis visto que se llama Skins vale lo habéis visto una serie inglesa son todos un desastre todos se meten de todo todos se acuestan con todos y sin embargo hay veces que tienen un trasfondo de que le quieres a esos personajes de que entiendes su debilidad de que entiendes por qué tienen ese desastre de vida de por qué lo hacen y tal no sé a qué te lleva como joven no sé si te lleva a drogarte o no pero pues a mí ya me pillo un poco mayor pero a mí es una serie que me emociona por ejemplo dentro de que ya digo que aparentemente podrías decir que es una serie muy inmoral y que los personajes hacen todo cosas desastrosas y tal pero hay algo en algunos personajes y hay algo en el que en el fondo se quieren y hay algo que en el fondo sufren y hay algo de familias desestructuradas que refleja muy bien y tal que a mí me genera interés por ejemplo en series de ese estilo bueno no sé si yo creo que ya llevo bastante rato si os parece luego las preguntas que tengáis pues las comentamos sois todos muy educados y hacéis justo los minutos pedidos muchas gracias y ahora de la serie nos vamos a la clase de la clase en la televisión nos vamos a la clase con paredes de universidad con Raquel Crisóstomo que es doctora en Humanidades ella rompe es una excepción se dice cuando uno es doctor en algo ya no quiere saber nada de investigación ni de tesis pero ella se ha embarcado en otra tesis en comunicación sobre series es coordinadora aquí hemos encontrado un punto común ¿verdad? que es Mad Men es coordinadora del libro Mad Men o la frágil belleza de los sueños en Madison Avenue me parece un título precioso felicidades a quien lo pensó y es colaboradora con serializados y Onda Cero fundamentalmente me decía que ella es docente y su tiempo máximo lo tiene la Universidad Internacional de Cataluña exacto bueno muchas gracias a la organización por invitarme por poder estar aquí hoy compartir con expertos de esta talla esta mesa bueno lo que tiene ser la última es que a veces no se repite un poco entonces intentaré recoger algunos de los aspectos que habéis comentado vosotros porque bueno yo creo que han sido muy interesantes yo desde esta mañana y es curioso porque gran parte de mi vida académica la dedico ¿se me oye bien? genial gracias gran parte de mi vida académica la dedico al mundo de las series obviamente y es curioso porque es una escena en la que no he pensado desde hace mucho tiempo y creo que también ha sido como curioso recogerlo con el tema de Mad Men y demás ¿habéis visto Mad Men? sí muy bien os cuento os acordáis de aquella escena ahora no recuerdo bien creo que es hacia segunda temporada o una cosa así en la que se plantea la llegada de la televisión al mundo de la publicidad y ¿verdad? que en un principio el proyecto televisivo digamos la cartera dedicada al tema de la televisión no recoge el personaje de Joan porque le cae básicamente pero después la acaba llevando bueno en este alarde de machismo propio de la época la acaba llevando otro personaje que lo menosprecia continuamente porque para él en realidad la televisión es como un medio muy menor entonces bueno pues no le queda otra también que es lo que le cae y oye pues mira que regalito le ha caído ¿no? al final vengo acordándome de esta escena toda la mañana porque en realidad creo que hay algo de los aspectos que hemos tocado ya en esta mesa sobre todo yo os quería hablar de dos aspectos que pueden parecer un poco separados entre ellos pero que creo que al final corresponden a lo que estamos hablando a la cuestión de los valores a la cuestión también de pues bueno de normalización de modificación de creencias de cuestiones que atan a los adolescentes o al público más joven y también digamos a los nuevos formatos ¿cómo está cambiando la televisión en cuanto a la recepción digamos social? me explico por un lado es una cuestión dedicada a todo lo que sería la cuestión de contenidos más educacionales también por la parte que me pertoca y también por otro lado sería toda la cuestión de cómo hay nuevas tendencias en las que la televisión se está haciendo eco está cambiando no solamente sus formatos sino que sus formatos en vinculación con la recepción que hace el espectador me explico el otro día estaba dando una conferencia sobre Hannibal yo no sé si habéis visto Hannibal sí es un tímido sí por allí sí vale a ver para los que no lo hayáis visto creo que no tiene mucho misterio es la adaptación del personaje de Hannibal Lecter de toda la vida de Dios a serie de televisión solo que para aquellos que tengáis en mente a Anthony Hopkins nada que ver digamos es un planteamiento bastante distinto y es un planteamiento hiper esteticista te puede gustar más la serie te puede gustar menos pero te quedas embobado delante de la pantalla porque es que es tan bonita que realmente ¿verdad? entonces claro te están explicando realmente horrores en el sentido de que estamos hablando de un personaje psicológicamente sube inestable moralmente hiper cuestionable o sea podríamos seguir ¿no? gastronámicamente muy interesante sí señor me acuerdo y bueno hice mi conferencia y bueno me enrollé muy esto que soy humanista y se tiene que notar en algún momento con toda la cuestión de historia del arte aplicada a la imagen en Hannibal y el preciosismo y Caravaggio y estas cosas y cuando acabé me hicieron una pregunta muy inteligente una chiquita y por última fila me dijo ¿pero tú crees que estás como muy entusiasmada con Hannibal? ¿te parece una serie excelente? ¿pero tú crees que esto no es un poquito cuestionable? ¿tú crees que esto en realidad a lo mejor a la gente que la llega no puede ser bueno es un pelín problemático y me pareció una idea muy interesante y creo que engarza muy bien con todo lo que estamos diciendo aquí hoy que es que al final evidentemente la televisión que es lo que le pasaba y lo que le pasará después al personaje de Mamen que os decía antes la televisión va a llegar a muchísima gente va a transmitir mensajes de distintas índoles y de distintos calados y va a transmitir valores va a transmitir digamos ideas evidentemente pero le estuve dando muchas vueltas y y estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho vaya por delante pero hay una cosa que me preocupaba también que es que claro ese Hannibal por ejemplo es como Dexter todos habéis visto Dexter ¿verdad? vale de acuerdo es un personaje pues que al final bueno no es ningún virlo blanco obviamente es un asesino en serie ya está por mucho que se acoja dentro de las reglas de Harry bueno tiene esa coartada moral ¿no? de alguna forma pero claro estamos asistiendo a la historia de un asesino en serie entonces mi cuestión ahí también es bueno para provocar un poquito de debate quizás para recogerlo a lo mejor después si se interesa es que a veces claro no asistiríamos tampoco a estas a estos personajes tan sumamente interesantes a estos planteamientos tan bonitos narrativamente tan tan bueno tan fantásticos ¿no? si si realmente no fueran tan retorcidos y yo creo que enlaza bastante con lo que tú decías de Skins de unido también son bastante problemáticos por decir algo así brevemente pero al final también a veces nos transmiten un mensaje que yo creo que es seleccionador de algún modo y que es muy interesante cómo lo hacen sobre todo eso por un lado y por otro lado la otra cuestión que también os quería comentar y que quería pues un poco también hablar con vosotros es bueno el título de hecho de la mesa redonda es cómo también afecta de la televisión a comportamiento social yo por desgracia yo no pude estar aquí porque me fue imposible porque todavía el tema de estar en dos sitios a la vez es complicado a ver si lo inventa alguien ya por favor pero estoy segura que en algún momento se comentaría el tema de bueno pues todos los nuevos formatos que estamos viviendo ¿no? en la anterior mesa redonda se aludía también al uso de la segunda pantalla y de cómo se están consumiendo sobre todo las series hoy en día ya yo creo que hay como dos tendencias en realidad una que es bueno digamos la serie clásica como tal que cada vez ya no solamente la consumimos en la televisión sino en una segunda pantalla de hecho digamos hay una serie de engranajes ya previstos y no me refiero solamente a cuestiones de compartir en redes sociales sino apps vuelvo a Hannibal perdón pero de hecho a XN cuando te emitía Hannibal te decía que recuerda que tienes una app y a mí esto me encantaba recuerda que tienes una app para convertirte en Hannibal que dices bueno no sé yo pero vale quiero decir que te incitaba que recordaras que podías expandir tu universo narrativo y eso es lo bonito de todo esto ¿no? ver recibir la serie de otra forma a través del uso de esa segunda pantalla ya no solamente compartiendo que también y comentando en Twitter en Facebook y demás pero yo creo que por una parte hay ese comportamiento social y por otra parte hay justo el contrario ¿no? las series se han convertido en en cuestiones ¿cómo lo diría yo? en momentos sociales por ejemplo yo no sé supongo que la mayoría veis Juego de Tronos ¿verdad? vale a ver sin espolear tranquila no te preocupes Boda Roja ¿vale? Boda Roja no 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 solo he dicho eso Boda Roja ¿de acuerdo? seguramente muchos de vosotros de hecho conozco a bastantes personas que lo han hecho puede quedar bastante friki este comentario pero bueno han visto el episodio digamos acompañados o en soledad y luego incluso lo han repetido colectivamente para tener la experiencia o sea que es como casi un medio de engranaje social en ese sentido que me parece muy interesante y además un poco para acabar de aderezar toda esta cuestión de la recepción y del engarce de la televisión con lo social las nuevas recepciones y demás supongo que si no lo habéis hecho ya lo haréis dentro de poco seguramente vuestros profesores os han explicado todo este nuevo escenario todo este nuevo paradigma que estamos viviendo ahora ¿no? de convergencia cultural y bueno digamos mecanismos de transmedia ¿verdad? de todas estas nuevas experiencias y me parece algo perdón porque estoy lanzando como un montón de pelotas pero creo que en realidad tienen bastante que ver con toda esta cuestión toda esta cuestión transmediática todo este tema transmediático que yo creo que va mucho más allá de lo que os decía de la segunda pantalla y de la expansión de narraciones me parece que es muy interesante creo que en el ámbito español y por aquí me corregiréis pero todavía estamos empezando afortunadamente ya hemos empezado cosa que nos moco de pago porque el ministerio del tiempo está digamos trabajando ampliamente toda la estrategia transmediática ya viene de largo de hecho porque ha habido algunas otras series nacionales que ya han intentado hacer poner una pica en flantes en este sentido previamente estoy pensando en infidels en las tres mellizas incluso de acuerdo o sea series de todo tipo evidentemente pero que de alguna manera también habla muy bien pues de la evolución de la narración y de cómo la tele de cómo las series justo al contrario de lo que hacía el personaje de Batman que os citaba al principio está conectando más que nunca se está convirtiendo en un estamos todos como seriéfilos perdidos y está conectando más que nunca con el espectador y lo que es más bonito de todo esto que lo tiene más en cuenta que nunca porque recoge esto ya lo hacía al host quiero decir JJ Abrams en ese sentido por ejemplo es un experto en la materia recoge digamos inputs y recoge sensaciones y recoge toda la cuestión de pues eso de lo que piensa el espectador lo tiene en cuenta y lo integra hablo de JJ Abrams porque por ejemplo si recordáis Lost los guionistas decidieron matar a dos personajes esto lo sabéis vale perfecto muy bien genial genial pero esto es como un primer nivel pero luego hay otros que son más sofisticados ¿veíais Fringe? vale ¿sabéis lo del caso de Violet Sedancher? ¿no? Violet Sedancher os lo explico tengo tiempo ¿verdad? os lo explico muy brevemente pero es que me parece uno de los ejemplos más bonitos ¿no? de cómo la narración televisiva de cómo las series ya no es que solamente conecten con el espectador sino que incluso están trabajando más que nunca con otras disciplinas y tienen en cuenta el elemento social justamente mucho más que antes ¿no? Violet Sedancher a ver como os lo explico porque es un poco complicado y largo pero JJ Abrams a JJ Abrams le hicieron una entrevista ya por 2003 lo digo de memoria ¿de acuerdo? 2003-2005 debía de ser más o menos el caso es que le hizo una entrevista un muchacho bastante anónimo que consiguió acceder a él evidentemente más contento que unas pascuas y le decidió hacer una entrevista digamos con preguntas no las típicas preguntas que le haces a creador de una serie como Perdidos de ¿qué es la isla? sí que ya el pobre hombre estaba un poco cansado de esa pregunta siempre sino preguntas más de talante personal y le preguntó por ejemplo sus gustos y le preguntó por ejemplo qué tipo de música le gustaba y JJ Abrams dijo pues a mí me gusta muchísimo el rock instrumental de los 70 tipo de Hu tipo de Dors y hay uno que me gusta especialmente que es Violet Serancher porque es uno que siempre ha ido conmigo toda mi vida y tal fantástico muy bien esta entrevista quedó en internet estupendo en estos mundos perdón cibernéticos fantástico un par de temporadas después perdón un par de años después Fringe ya iba avanzada como serie no recuerdo la temporada porque lo estoy diciendo un tono de memoria pero no sé si era la tercera me parece recordar en Fringe resulta que sale un capítulo en el cual interviene un personaje de modo autoconclusivo totalmente interviene el batería de Violet Serancher de un grupo que ay perdón no recuerdo al doctor Bishop al padre digamos al doctor Bishop le encantaba en su juventud también estupendo perfecto qué ocurre que todas las redes en ese momento empezaron a hervir porque todos los fans de Fringe empezaron a buscar información sobre Violet Serancher para ver exactamente dónde había salido este grupo y demás entonces lo que ocurrió fue que alrededor de Estados Unidos hubo varios fans que se dedicaron a ir pues por tiendas de segunda mano para localizar algún LP algún vinilo de todavía no estaban de moda todavía no había hipsters algún vinilo de Violet Serancher y bueno pues un individuo por allí por Ohio no sé recogió uno encontró uno encontró un ejemplar otro en Texas encontró otro y así sucesivamente y bueno gracias a las redes y gracias a internet estas personas pusieron pues en común todo bueno he encontrado el vinilo Violet Serancher estoy encantado de la vida que bien que tal no sé qué has oído la pista 5 sí 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 que se llama tal no no mi pista 5 no se llama tal bueno vale y la pista no la pista tal que tengo yo recordáis los vinilos las pistas no se llama así tampoco como que no pero a ver esto como puede ser entonces se dieron cuenta de que juntando las nombres de las canciones de las diferentes pistas porque siempre había una en cada LP que era distinta de la otra cada ejemplar era único y si formaban y juntaban todos esos nombres de esas canciones distintas tenían obtenían una pista para cómo iba a acabar Fringe con el agravante de que Violet Serancher nunca existió todo era una es buenísimo era una gran obra digamos de mercadotecnia marketing retroactivo engarzado con la narrativa de la serie que ahora se haya montado y a eso me refiero con no solamente bueno de cómo afecta digamos las pantallas a los medios sociales a nivel de estamos todos tuiteando cuando Velázquez en el Twitter en el Ministerio del Tiempo dice algo que es fantástico pero más que todo eso como estamos asistiendo yo creo que a un momento muy parecido al que ocurría en Mad Men muy revolucionario en Mad Men asistíamos a la creación del medio prácticamente poco después aquí asistimos yo creo que estamos en un momento de inflexión en el cual estamos asistiendo a nuevos medios de relación de la tele de las series de las narrativas de las series de las películas perdón audiovisuales con los espectadores desde la pequeña pantalla me parece no sé si me he ido de tiempo no, no, no muy obediente también gracias Raquel bueno pues ahora se abre tenemos como 25 minutos aproximadamente para preguntar para dialogar con los ponentes vosotros también entre vosotros esto es un frontón pero que podéis hablar entre vosotros porque al final la mejor pedagogía es la de la pregunta cuando confrontamos las cosas que escuchamos es cuando se hacen vida y cuando se hacen sabiduría con lo cual aprovechemos bien esta mesa yo creo para aquellos que os podáis quedar todavía